Música Yo soy Ágora Surcolombiana 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 Música Gracias por ver el video. Hoy en Yo Soy Agorazur Colombiana, el protagonista es la bicicleta, un medio de transporte amigable con el ambiente que se ha tomado la ciudad de Neipa. Este año es nuestro tercer gran ciclopaseo, lo hemos denominado ciclotour, un evento que llega a toda la academia de la Universidad Subcolombiana. Es un evento que busca promocionar la actividad física como medio de salud, como medio de felicidad, como un maestro de departimiento, para que los estudiantes y toda la comunidad universitaria aprovechen su tiempo libre en actividades como el deporte. En esta ocasión nosotros hicimos una ruta corta, una ruta por la ciudad. Es bueno que la gente muchas veces pasa por todos los sitios de la ciudad y no conoce de pronto los momentos históricos que hay aquí en nuestra ciudad. Realmente salimos de la universidad, tomamos toda la carrera segunda, paramos por el momento del Guadual, que queda ahí por la carrera primera con calle Aña Pastrana, luego seguimos por toda la carrera segunda hasta la calle 64. Seguidamente tomamos la calle 64 a llegar a la avenida 26, luego tomamos la avenida carrera 16, una brigada, caballo colombiano, hospital, estando en el ferrocarril. Estamos todos sin comparar, pasando como un momento de la gitana. Pasamos por el puente antiguo, que es una reliquia, tener un puente donde hace muchos años era de entrar a Ciudad Neiva y finalmente estamos aquí en Cruz Lagos. ¿Por qué debemos montar bicicletas? Porque indudablemente es hacer actividad física, porque es contribuir al medio ambiente, porque nos ayuda a tener una condición física mucho mejor. montar bicicleta, estamos haciendo una actividad física muy importante, estamos haciendo movilidad articular de piernas, estamos haciendo un trabajo totalmente aeróbico, porque es un trabajo muy suave, no es de competencia ni de velocidad, es un trabajo donde tú puedes manejar la respiración muy fácilmente. Aquí hace ejercicio físico para que nuestro cuarzoncito, nuestra mente y nuestra alma pueda ayudar, abierta, despierta, innovadora, creadora y obviamente hace parte de nuestra vida. Mire que la bicicleta no solamente para nosotros en nuestro país, sino que a nivel mundial hay una nueva tendencia, los países están modificando sus estructuras y se están organizando muchas ciclovías. Neiva está entrando en esta actividad. Nosotros como Universidad Surcolombiana no podemos hacer ajenos a esta situación, tenemos que cuidar nuestro ambiente y entonces para eso tenemos que dejar un poco lo que es el uso de las motos y de los vehículos y empezar a trabajar más en lo que es el uso de la bicicleta. Ir como generando en los muchachos una conciencia de más actividad física a través de la bicicleta y ir abandonando lo que son los automotores. Sí, el tema de la bicicleta, como se le dice, ha tomado mucho a nivel del mundo, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de nuestra ciudad. En realidad, hoy en día, en medio de nuestro ritmo, que es bien caluroso, pero la gente es amante al ciclismo. Es una manera que la gente ha buscado para hacer su deporte, su actividad física y obviamente también sirve para integrar a la familia, porque muchas veces está el papá, mamá, niños, las empresas y pues yo creo que en nuestra región ha sido exitoso ese tema del ciclismo. Es tendencia mundial, la idea es que todas las ciudades cambien su estructura y diseñen algunos espacios para que transiten mayor número de bicicletas. Creemos que Neiva es una ciudad que por su estructura es muy plana, es muy fácil para que nuestros habitantes se desplacen en las bicicletas y debemos de generar actividades que motiven más el uso de la bicicleta. Hacia eso tenemos que apuntar y la universidad hacia allá quiere orientar sus actividades y que los muchachos utilicen más las bicicletas. Sí, sí, porque es la compañera inmediata para uno poderse transportar de un lugar a otro. La bicicleta, la amiga, la amiga, la confidencial, la que lo acompaña, la consentida, la que uno lo transporta, porque obviamente también hay que consentirla, porque si uno no cuida la bicicleta, la llantica, los frenos, el pito, entonces la bicicleta es algo que obviamente uno lo lleva en el corazón a hacer esta práctica deportiva. Así como van para adelante, la vida de uno también va para adelante, tenemos que tener una perspectiva, tenemos que mirar el futuro, así como la bicicleta va para adelante, pero también tenemos que ir todos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!